...la espuma de ese lado. Gol de la bestia, gol del depredador, pichichi de primera, pero no importa, eso no vale, eso no vale, hombre, 37 goles, tampoco vale Cristiano Ronaldo, el animal, el bicho, que golazo por la escuadra, con el interior del pie, pone el tercero, marca, el que hay que vender, Real Madrid 3, Celta 0. Marca Cristiano Ronaldo, el tercero del Real Madrid, con plus ultra seguro, claro, pon tu casa en buenas manos, plus ultra seguro, seguridad que se comparte, plus ultra seguro.